Anteriormente en HowTo hemos hablado de cómo optimizar los juegos e incluso de cómo ajustar los parámetros de tomados. Ahora toca otra parte importante para mejorar tu experiencia de juego, el teclado. Existen diversos tipos de teclados, como el membrana, mecánicos, ópticos e híbridos. En el episodio de hoy les daré varias recomendaciones de teclados para integrarlos a tus juegos favoritos de Ubisoft. Yo soy Kodek y esto es HowTo. Para los que desean tener un teclado más compacto, preciso y además silencioso, tenemos el Rocket Vulcan TKL Pro. Este teclado de switches ópticos Titan cuenta con una gran precisión y rapidez de respuesta, con un perfil bajo para reducir el cansancio de las muñecas y además está construido con aluminio. Su RGB se deja ver, ya que el diseño del teclado permite una mayor salida de luz que otros modelos de teclado, convirtiéndolo en una excelente opción. Por otro lado tenemos el teclado Corsair K70MK2, el cual es considerado por muchos un buen teclado mecánico. Este teclado cuesta un poco más que las anteriores opciones. Posee switches CRMX, su diseño es de aluminio, tiene controles multimedia y portavasos antiderrapante. Además tiene un modo para que no presiones teclas que te saquen del juego y posee un set de teclas intercambiable para las zonas que más se utiliza. Y lo más importante, ofrece un tiempo de respuesta súper bajo y confiable. Además cuenta con integración a los juegos de Ubisoft como Far Cry 6, En este título las luces del teclado se pueden ajustar a lo que está pasando mientras juegas. Y por último tenemos el Corsair K70 RGB, este teclado es costoso pero al mismo tiempo es muy completo. Este teclado puedes elegirlo con switches mecánicos, Cherry MX o con los ópticos OPX, ambos con excelente respuesta y muy baja latencia. Aparte cuenta con un software para que puedas programar cosas que te sean de utilidad en tus juegos favoritos. Y también para que luzca como quieres ya que cuenta con RGB programable en diferentes zonas del teclado, para que puedas realizar diferentes combinaciones de luces y pulsaciones en distintas zonas del mismo. Al igual que el modelo anterior, este también cuenta con integración a los juegos de Ubisoft. Hemos llegado al final de este episodio, esta fue nuestra recomendación de teclados. Cualquiera que escojas de estos modelos va a ser una gran elección para mejorar tu experiencia de juego. Te invito a suscribirte al canal de Ubisoft Latinoamérica y visitar la Ubisoft Store para descubrir los descuentos que trae para ti. Yo soy Kodek y nos vemos el próximo lunes en HowTo. Gracias por ver el video.